Zed es una producción de Sonoro, San Francisco 110 y Hook. Papá, ¿qué le van a hacer a ese señor? Susana, Susana, por favor, solo cúbrete los ojos. Hazlo por mí, ¿sí? Por favor, hija. Esa puerta da al almacén. Ábrela, ahí no podrá escapar. Ayúdame con las piernas y yo lo tomo de los hombros. ¿Listo? A la de tres. Una, dos, tres. Voy a cerrar la puerta del almacén. Dame esas llaves, las que están colgadas. Con eso será suficiente. Soy Víctor, por cierto. Aurelio, ella es mi hija Susana. Los llevaré a mi casa, Aurelio. Es aquí mismo, por esas escaleras. Ahí estarán más seguros. Susana, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Tengo que hacer, papá. Sí, no te preocupes. Nos vamos a ir con el señor y ahí vas a poder tomar el agua, ¿ok? Ok. Es por esta puerta. Síganme. Les ayudo con un bidón. Sete. La advertencia. ¿Sabes lo que está pasando? Estábamos en el tráfico y de un momento a otro comenzaron los disparos. Están saqueando todo. ¿Pero por qué? El gobierno mintió. Se acabó el agua. ¿En serio? Salió todo en las noticias. Datos, números, reportes. El gobierno sabía que el agua se había acabado y lo estuvo ocultando. Ahora la gente está haciendo lo que sea por conseguir un poco. Pasen. Están en su casa. ¡Irene! Víctor, ¿qué pasó? ¿Ellos quiénes son? Ellos son Aurelio y su hija Susana. Estuvieron en la balacera. ¡Ay, Dios mío! ¿Están bien? No se preocupe. Estamos bien. Muchas gracias por recibirnos. Les prometo que no estaremos mucho tiempo. No, no. Es ninguna molestia tenerlos aquí, Aurelio. ¿Necesitan algo? ¿Podría prestarme un vaso? Mi hija muere de sed. Muchas gracias. ¿Su hija está enferma? Perdón. Me dijo allá abajo que el agua es para ella. Sí. Sí, sí. Ella es diabética insípida. Necesita estar tomando agua. Si no la toma, pues ella... Podría... Necesita tomarla. Aquí tiene el vaso, Aurelio. Muchas gracias. Ten, mi amor. Te lo vas a tomar despacio. Y cuando te lo termines, te sirvo más, ¿ok? Papá, me siento bien. Me duele la cabeza y me siento muy cansada. Si quieres, se puede ir a recostar a nuestra habitación. ¿No quieres ir a descansar, nena? Sí, por favor. Está bien, mi amor. Solo terminé del agua. Este vaso y ya, ¿ok? Ok. Vamos, vamos, nena. Ven, yo te llevo. No puede ser. Dios mío. No se preocupe, Aurelio. No le va a pasar nada a su hija. Aquí ya están seguros. Gracias, Víctor. Ya, mi niño. ¿También tienen un hijo? Sí, Benicio. Si quieren, les puedo dar un poco de agua para que el bebé pueda... No se preocupe, Aurelio. Víctor, de verdad, el bebé también la necesita. Nos salvaste ahí abajo. Ustedes nos dejaron... Aurelio, no. Es para Susana. Nosotros estaremos bien. Guárdela para ella. Muchas gracias, Víctor. De verdad, gracias por todo. Nada que agradecer, Aurelio. Y dime entonces, ¿qué es lo que hacían allá abajo? Eh, tratábamos de salir de la ciudad. ¿Puedo preguntar por qué? La madre de Susana vive en el sur del país y la estoy llevando con ella. ¿Todavía tiene intenciones de ir? En cuanto las cosas se calmen y Susana se sienta mejor, nos iremos. Me temo que eso no se podrá, Aurelio. ¿Por qué dice eso? Tienes que oír esto. ¿Qué es todo esto? Solía ser policía hasta que nació Benicio. Me quedé con estos radios para saber qué pasaba en la ciudad. El secretario de Gobernación dijo en las noticias que la situación era controlable, pero monitoreando las frecuencias de las distintas bases de policía, logré grabar esto unos minutos antes de que ustedes entraran. Esta es de la base 42 al oeste de la ciudad. 10-11, 10-11, ¿me escuchan? Necesito refuerzos en la López Arriaza. Cinco vehículos armados cerraron la calle. ¿Me escuchas? Ahora escuché esto. Logré interceptar la señal del campo militar número uno. Base, aquí Águila 67, ¿me copian? Tenemos vista aérea. Hay alrededor de 40 camionetas y hasta el momento hemos contabilizado cinco grupos armados distribuidos en distintos puntos de la ciudad. Cerraron las carreteras sur y este. El convoy B no pudo ingresar a la ciudad. El batallón 9 de las fuerzas especiales se desplegó en el circuito 7, pero no han podido contener al grupo armado. El comandante Villarreal me informó que 70 elementos perdieron la vida. Hasta el momento no hemos podido... ¿Grupos armados? ¿Pero qué es todo esto? Es la gente de Isidro. ¿Isidro? Desde hace tiempo, entre los policías se habla de que existen grupos armados que roban pipas y camiones de medicina. Pues hace unas semanas entraron a las vecindades y fraccionamientos de la ciudad a robar agua. Fue ahí donde lo mencionaron por primera vez en el noticiero. Isidro Cárdenas. Él controla todo el bajo mundo y está detrás de esto. Mira este mapa, Aurelio. La gente de Isidro cerró tres de las principales carreteras. También se han instalado en distintos puntos del centro, incluyendo la conexión del periférico con el eje central. El ejército ha tomado el control de las cinco autopistas urbanas. Es difícil salir, Aurelio. No puede ser. Aún queda una opción. ¿Cuál? La carretera del norte. ¿De qué hablas? Es probable que la salida al norte siga abierta. Hace unas horas intercepté la señal de la base de policías del norte. Cientos de personas estaban saliendo por ahí, pero perdí la señal. Con Susana enferma y los bidones. Jamás podremos llegar hasta allá. Escúchame, Aurelio. Tenemos un coche. Saldremos en cuanto se calmen las cosas. Podemos llevarlos a ti y a Susana. En el kilómetro 89 de la carretera hay una estación de autobuses. Ahí puedes tomar uno con dirección al sur. Tengo un poco de pintura y unas cuantas bolsas. Podemos cubrir tus bidones para que nadie los vea. Víctor, yo... Yo no sé qué decir. No digas nada, Aurelio. Gracias, Víctor. Ahora, ¿por qué no vas a dormir un poco con Susana? Ha sido un día largo y has pasado por mucho. Pero, ¿y las cosas? La radio, ¿cuándo saldremos? No te preocupes por eso, que estaré yo al pendiente. Tardará unas cuantas horas para que las cosas se calmen. Pero en cuanto llegue el momento, te avisaré y nos iremos. Ve a descansar. Con una chingada. ¿Por qué filtraste la información, Lucía? Era lo que se tenía que hacer, don René. Está en todos los periódicos, todos los noticieros. Hasta la BBC publicó una nota al respecto. No tienes la más remota idea del problema en que nos acabas de meter. Pero ninguno de ellos menciona el sentinela. Eso no importa, Federico. En las próximas horas van a investigar a la persona que realizó la filtración. ¿Y qué crees que van a encontrar? Pero, señor... No, no, pero nada, Federico. Y tú, Lucía Castel, te me largas ahorita mismo de este edificio. Estás despedida. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Será porque desobedeciste una orden directa? ¿Porque utilizaste la red del periódico para difundir información robada? ¿O por haber puesto la vida de todos y cada uno de los que aquí trabajamos en riesgo? Señor, nada de lo que se filtró era falso. Lucía, eso no importa. ¿La verdad no importa? Eso no es lo que dije. Entonces, ¿para qué somos periodistas? ¿Qué se supone que hagamos? ¿Vivir con miedo toda la vida? ¿No estás entendiendo, pendeja? El periódico va primero. Y tú lo pusiste en peligro. Nos pusiste a todos en peligro. ¡Ey! 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 ¡Oigan! ¡Oigan! Algo está pasando. ¿Por qué están llegando tantas camionetas? ¿De qué estás hablando? A ver, quítate. Déjame ver. No puede ser. ¿Qué sucede, señor? Es el escuadrón Artemisia, Federico. Nos van a chingar. A ver, hijos de la chingada. Se me despegan todos de las computadoras. Las manos donde las podamos ver o me los chingo. ¡No te pares, cabrón! Rápido, Federico. Métanse los tres a mi oficina. Y salgan por la escalera de servicio. Pero, señor... ¿Con una chingada que se metan? ¿Qué chingados quieren aquí? ¿Y con qué derecho entran así a mi periódico? ¿En dónde está? ¿Dónde está quién? No te hagas pendejo. ¿En dónde está la pinche vieja que subió los archivos? Aquí el único que sube archivos soy yo. A ver, cabrón. No eres tan pendejo como para que hayas subido tú esos archivos. No después de lo que el presidente hizo por ti por tu pinche periódico. A ti te tenemos bien medido, joder. Así que te voy a preguntar una última vez. ¿En dónde está la pinche Lucía Castel? Ya le dije que no publicó nadie más que yo. Ustedes dos, registren el edificio. Yo me encargo de este viejo. ¿Pero qué? Y el siguiente que me salga con una pendejada también me lo voy a quebrar. Mataron a don René. A esos hijos de la chingada. ¿Chingada madre, Lucía? ¿A dónde vas? No hagas una pendejada. Si no salgo, los van a matar, Bruno. Y si sales, te van a matar a ti también. Que no estás escuchando. Bruno tiene razón, Lucía. Necesitamos sacarte de aquí. Federico, no puedo dejar a mis compañeros. Yo los metí en esto. Lucía, todos aquí sabemos lo que significa hacer este trabajo. Nada de esto es tu culpa. La gente merecía saber lo que estaba pasando. Federico. Lucía, si no sales de aquí, la muerte de don René habrá sido en vano. Aquí no hay nadie. Sigan buscando. Ahí hay otra puerta. Rápido, la escalera de servicio. Bruno, ayúdame a abrir esta ventana. Sí. Rápido, Lucía. Sal por esa ventana. Tenemos que irnos. No te quedes ahí parada, Lucía. ¡Vámonos! Aquí están. Dentro de esta oficina, mi comandante. ¡Abra, cabrones! ¡Bruno, llévate a Lucía! ¿Pero y tú? No se preocupen por mí. Los detendré lo más que pueda. Cuando vean que Lucía no está aquí, nos dejarán ir. Federico, no. ¡Ábranlo, disparo! ¡Que se vayan con un carajo! Tenemos que irnos, Lucía. Aquí no está la periodista, mi comandante. Nos lo tenías que hacer más difícil, ¿verdad, cabrón? ¡Llévenselo! ¡No! ¡Por favor, esperen! Apúrate, Irene. Nos tenemos que ir pronto. Ya está listo el coche. Solo faltan los bidones. Pero, Víctor, no podemos dejarlos así. ¿No escuchaste el noticiero, Irene? El gobierno está buscando a Aurelio. No sabemos qué fue lo que hizo. Ni lo que les puedan hacer a las personas que lo ayuden. Pero, Víctor... Ya cállate, Irene. Y apúrate a meter los bidones en el coche. Irene, ¿qué está pasando? ¿A dónde llevas mi agua? Lo siento, Aurelio. Irene, ¿dónde está Víctor? Quieto, Aurelio. No te muevas o disparo. Irene, sube ese bidón al coche. Y tú ahí te quedas, cabrón. Pero, Víctor... ¿No me escuchaste? ¡Que subas el puto bidón al coche! Víctor, ¿qué estás haciendo? ¿Creíste que no sabríamos que el gobierno te está buscando por haberte robado la información del agua? Tú lo supiste todo este tiempo. Por eso estás tratando de salir de la ciudad. Escúchame, Víctor. Yo advertí de esto a tiempo. Yo no soy el responsable de todo lo que está pasando. ¿Por qué no eres responsable? Dijeron que tú eras el jefe de la unidad de monitoreo del agua. ¿Esperas que te creamos? ¿Es por eso que estabas tan desesperado por huir de la ciudad? Tú ya tenías lo que querías. Tú estarías bien. Mientras que los demás nos matábamos aquí por una gota de agua. Créeme que yo traté de advertirles, Víctor. Yo perdí mi trabajo tratando de proteger a esta ciudad. Ellos fueron los que no quisieron hacer nada. Pudiste haber hecho mucho más. Debiste ayudar a esta ciudad cuando tuviste la oportunidad. Escúchame bien, cabrón. Si tratas de hacer una pendejada, tan solo una, te reviento la cabeza de un tiro. ¿Me entendiste? Necesitamos el agua. Pero yo estaba dispuesto a ayudarte, Aurelio. Pero ya sé quién eres realmente. Así no sentiré culpa por quitarte el agua a ti y a tu hija. En cuanto terminemos de subir los bidones al coche, tú y esa pinche escuincla. No cometas una locura, Víctor. ¡Apúrate, chingada madre! ¡Víctor, voltea! ¡Suelta, hijo de la chingada! ¡Venga, se pasa por favor! A ver si eres tan cabroso y tu pistola. Quieto, tomé tu plomazo. Querían llevarse el agua. Aurelio, por favor. ¡Cálmate! ¡Cállate! ¡Cállate! Lo tenían planeado desde el principio, ¿verdad? Nunca quisieron ayudarnos. Lo único que querían era chingarnos a mi hija, a mi hija. Aurelio. Eso no es verdad. Por favor, baja el arma. ¡Que te calles, pendejo! ¡Que te calles! Aurelio, no, por favor. De verdad quisimos ayudarte. Por favor, Aurelio. Solo estoy protegiendo a mi familia. No era mi intención hacerte daño. Lo hice por mi hijo. Aurelio. Por favor. Tan solo tiene ocho meses. Tuvo fiebre hace unos días. Y si le vuelve a dar, se nos puede morir. Tú habrías hecho lo mismo por Susana. Por favor. Aurelio. Puedes llevarte el agua. Está dentro de la cajuela del coche. Solo déjanos ir. Por favor. Solo quiero irme con mi esposa y mi hijo. Por favor. Váyanse. ¡Víctor, no! ¡Detente! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡No! ¡Lo mataste, Aurelio! ¡Mataste a Víctor! ¡Víctor! ¡Levántate! ¡Que te levantes! No, no, no me hagas nada. Por favor. Por favor, no me hagas nada. ¿Dónde están las llaves del carro? Colgadas. Colgadas. Ahí están, al lado de la entrada. Toma tu bebé. Por favor, no. No nos hagas nada. Por favor. ¡Que lo tomes! Tranquilo, mi niño. Tranquilo. Tranquilo, mi amor. Aquí está mamá. Tranquilo. ¿La cocina tiene llave? Está pegada. Pegada a la puerta. Entra a la cocina. Por favor, no. No nos mates. No me hagas que te lo repita. Si te atreves a hacer... un solo ruido. Por favor, no nos dejes de aquí. Aquí es. Bienvenida a mi casa. Siéntate en ese sillón. Ey, Lucía. Lucía, háblame. Todo esto... es por mi culpa. Me quiero morir. Lucía, no digas eso. Es la verdad, Bruno. Escúchame bien, Lucía Castel. Todos hemos estado arriesgando nuestras vidas para que tú estuvieras a salvo. No puedes decir que te quieres morir y hacer como que todo lo que hemos hecho fue por nada. Quédate aquí. Déjame hablarle a alguien que nos pueda ayudar. Bruno, ¿estás bien? ¿En dónde estás? En mi casa, Carrizo. ¿Qué fue lo que pasó, eh? Todo se fue a la mierda. ¿De qué estás hablando? ¿No has visto las noticias? La gente se está matando en las calles por agua y cuando la policía no pudo hacer nada, tuvieron que entrar los militares. A ver, ¿cómo que la policía no pudo hacer nada? Isidro le dio la orden a su gente de que tomaran la ciudad y de la nada empezaron a salir un chingo de camionetas con torretas. Bruno, esas madres destrozaron las patrullas como si nada. Mandaron al ejército, pero igual se los chingaron. Lo último que escuché fue que ordenaron retirada. ¡Chingada madre! Esto ya se fue a la verga. Isidro te quiere acá de inmediato. Lucía, tenemos que irnos ya. ¿Qué pasó? No hay tiempo. Recoge tus cosas y vámonos ya. Te voy a llevar conmigo. No te voy a dejar sola. Con una chingada. ¿Quiere alguien explicarme qué carajos está pasando? Señor presidente, tuve que ordenar la retirada de mis hombres. ¿Y quién le dijo que podía hacer eso, general? No iba a dejar a mis hombres ahí. Nos superan en número y en armamento. Pedirles que mantuvieran la posición era condenarlos a muerte. ¿Y qué? ¿No tenemos más elementos de seguridad? ¿Cómo chingados nos están superando? La mayoría de nuestras tropas se encuentran fuera de la ciudad. Y el personal del campo militar no es suficiente para hacer frente a los agresores, señor. ¿Y tenemos idea de quiénes son? ¿Qué es lo que quieren? ¡Algo! De acuerdo con la oficina de inteligencia, la mayoría de estas personas solían ser miembros de diversas organizaciones criminales. Pero parece ser que ahora trabajan de forma conjunta bajo las órdenes de una sola persona. ¿Quién? Se hace llamar Isidro Cárdenas, un ex narcotraficante. Él es el responsable de provocar el incendio en el circuito 7. Inteligencia dice que están buscando lo mismo que están buscando todas las personas. Agua. ¿Usted también nos va a sermonear, general? ¡Caballero, por favor! ¡Este no es el momento! Señor presidente, un grupo de 30 camionetas armadas acaba de romper el perímetro de seguridad y se dirige para acá. ¡Nos van a matar! ¿Qué vamos a hacer? Señor presidente, tenemos que hacer algo ya. Esto no puede estar pasando. Señor, hicimos lo que se tenía que hacer. De la orden. ¡Guarden todo, señores! ¡Nos vamos de aquí! Nos acaban de informar que en estos momentos tres helicópteros han abandonado Palacio Nacional. En respuesta a que las fuerzas del orden han sido rebasadas por grupos criminales y en medio de la crisis de agua más violenta de la historia de este país, Presidencia de la República subió un video a redes sociales en el que el presidente ha declarado que la ciudad entra en estado de excepción, así como una total sustención de los servicios policiales de bomberos y médicos de emergencia, los cuales no estarán disponibles hasta nuevo aviso. Tenemos también reportes de que las principales vías de acceso a la ciudad están siendo bloqueadas tanto por militares como por grupos de hombres armados. Y decenas de personas intentan salir por la carretera norte, la cual se mantiene como la única vía de escape de la ciudad. Sin embargo, le pedimos a nuestra audiencia que no salga de sus casas. Las últimas cifras oficiales señalan que al menos una centena de homicidios se han ocurrido en las últimas horas. Seguiremos informando. ¿Papá? ¿A dónde vamos? ¿Por qué no vinieron Víctor y Irene? Papá, respóndeme. ¿Qué fue lo que hiciste? Hice lo que se tenía que hacer. ¿A qué te refieres? Escúchame bien, Susana. Estamos a salvo y tenemos agua. Y si quieres que sigamos así, a partir de este momento las cosas van a tener que cambiar. Solo somos tú y yo. ¿Entiendiste, hija? Sonoro, San Francisco 110 y Hook presentan Zed Idea original y guión de Carlos Andrés y Carlos Edgar Quirós Diseño sonoro y grabación Harpa Estudio con Tenoch Huerta Alejandra Robles Gil y Manuel Balbi Aparición especial Yuriria Sierra y Javier Risco Dirección de actores Julio Arroyo Ingeniero de audio Daniel Acevedo Consultoría audio literaria Carmen Graterol Jorge Morales y Sebastián Novoa Productor asociado Pancho Parra Consultor del producto original Mario de la Rosa Con las actuaciones de Abraham Ramos Alejandro Changuerotti Anastasia Acosta Antonio Arias Antonio Trejo César Uriel Medina Daniel García Elías Zahid Estefanía Norato Gina Varela Isaí Flores Jacobo Swartzman Jorge Levy Juan Carlos Saenz Luis Gatica Mariana Munguía Mauricio Camps Mauricio Pimentel Mercedes Solea Oscar Torto Paola Madrigal Payín Cejudo Rafael Morán Ricardo Prieto Samantha Torres Kelly Estela Ramírez Producción ejecutiva de Rosana Fuentes Berain Desde Hook Audio Editorial Bueno ¿Quién es? ¿Por qué no contestas el teléfono, cabrón? Isidro ¿En dónde estás? Ah, no, por el norte ¿Con quién? Con la reportera Tráela para acá Nos va a servir ¿Para qué la quieres? Porque ella nos va a ayudar a dar con Aurelio Gallardo ¿Entendiste? Pero Pero nada, Bruno Que no se te olvide para quién trabajas, cabrón Sí, señor No, sí, señor No, sí, señor No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Gracias.